Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a enseñar a cómo rotear vuestro Xperia Z1 que tenga compilación 5.1.1. Lo primero que vamos a hacer es abrir esto. Una vez iniciado aquí vamos a irse a mirar nuestro número de compilación cerca del teléfono y aquí veremos que pone versión Android 5.1 y el número de compilación es 14.6.a.1.236. Si tenéis otro número de compilación podéis probarlo porque en principio debería funcionar. Ahora lo que vamos a hacer es descargarnos una pk, sería esta que la tendréis en la descripción del vídeo y también tendréis un setup por si no queréis hacerlo desde vuestro móvil ya que necesitáis conexión wifi o datos y si por si lo queréis hacerlo desde el ordenador. Vale, vamos a copiar esta y la vamos a pegar en nuestra memoria de nuestro móvil. Vale, ahora lo que vamos a hacer es irnos a usar un programa vale, podemos usar el S-File Explorer vale, si no lo tenéis podéis buscar por el PlayStore, S-File Explorer o algún tipo que sea como ese relacionado con el FileMoney. FileMoney vale, mareamos para atrás y lo abrimos. En este caso como yo le he puesto en la memoria interna del móvil pues me tengo que ir a la SD0 porque la SD card es la memoria, la SD que tengo puesta. Vale, vamos a ver donde lo hemos guardado y ahora aquí iniciamos esto y instalamos. Vale, le damos siguiente, siguiente, instalar y empezar a instalar. Vale, ahora ya pone aplicación extra, la vamos a abrir. Vale, aquí desplazamos vale. Y damos empezar ahora. Vale, ahora damos en toque para obtener root. Vale, y empezará a rutear, vale, en caso de que lo tengáis para ordenador, vale, voy a instalarlo en un momento. Bueno, aquí como veis ha finalizado el root test del móvil, vale, pero si queréis hacerlo desde el PC, lo tenéis que conectar a USB, vale, voy a cancelar esto un momento. Y lo hacéis desde el PC. Lo que tenéis que hacer primero en el móvil es activar el depurador de USB, por USB, vale, y para eso os vais a ajustes, bajáis, vamos a cerca del teléfono. Y bajamos a número de compilación, le damos múltiples clics, vale, hasta que os ponga que faltan dos, tres clics para ser desarrollador, vale, y os pondrá ya desarrollador, vale, vamos para atrás. Y ahora ya veréis que sale esto, opciones del desarrollador, le dais clic, vale, y bajamos un poco a depuración USB y la activamos. Y ahora ya podréis rutear vuestro móvil, vale, desde vuestro PC. Vale, vamos a abrir esto, voy un momento a, bueno, espera, voy a desinstalar el root, vale, voy a desinstalar el root, vale, y el purify este también, vale. Lo desinstalo y ahora lo voy a volver a instalar para mostraros los pasos en el ordenador. Vale, solamente lo voy a instalar en el móvil y no voy a abrirlo. Vale, vamos para atrás, vale, y me voy otra vez a la aplicación, vale, conecto por USB el móvil, vale, y dejamos que esto lo detecte y comence a rutear. Vale, y veis aquí que ya ha terminado de rutear. Y bueno, eso sería todo, vale, ya tendríais ruteado vuestro Xperia Z1, vale, de compilación 5.1, vale. Y bueno, espero que os haya servido y nos vemos en otro vídeo. Adiós.